Romance en radio, 93.3, dos, noventa y tres punto tres FM, romántica, tres, enamórate de mí, 93.3, dos, noventa y tres punto tres FM, romántica, cuatro, solo tú y yo, amor, sin límites, compartiendo nuestra radio, romántica, cinco, muy romántica para ti, sin límites, noventa y tres punto tres, seis, llegando a tu corazón, noventa y tres punto tres, creatividad sin límites.